Hola, bienvenidos a Ciencia SOS. En esta ocasión vamos a estudiar un grupo de biomoléculas extraordinariamente importantes para el desarrollo de la vida. Estas biomoléculas están presentes prácticamente todas las reacciones que ocurren en un organismo vivo. ¿De qué sustancia estamos hablando? De las enzimas. Y aquí, en Ciencia SOS, hemos diseñado este mapa conceptual para comprender los aspectos más importantes de estas interesantes sustancias. Comencemos. Muy bien. Las enzimas son catalizadores. Esa es su actividad, esa es su acción. Un catalizador es una sustancia que acelera la velocidad de una reacción química. ¿Cómo lo hace? Disminuyendo la energía de activación. ¿Qué es la energía de activación? Energía de activación de la energía mínima necesaria para que ocurra una reacción. Entonces las enzimas aceleran las velocidades de las reacciones químicas, disminuyendo esta energía. ¿Quieres saber más acerca de eso? Revisen el siguiente link. Muy bien. Continuemos. Las enzimas están constituidas casi en su mayor porcentaje por proteínas. Entonces podríamos decir que casi todas las enzimas son de origen proteínico, salvo un grupo que son llamadas ribocimas, que están constituidas por ácidos nucleicos y que también tienen la función de catalizar reacciones químicas. ¿Ya? Pero como les dije, el mayor porcentaje de ellas son proteínas. ¿Cómo actúa? ¿Cómo es su modo de acción? ¿Ya? Las enzimas se unen al llamado sustrato, la sustancia que tienen que catalizar, en una parte muy pequeña que se conoce como el sitio activo. Esto podría representar a una enzima. ¿Ya? Y este sería entonces el sustrato. La enzima se une al sustrato en una parte pequeñita que se llama sitio activo, donde hay aminoácidos catalíticos que comienzan a reaccionar con el sustrato y cambian su forma, lo rompen o lo hacen reaccionar con otra sustancia y se libera. Esa es la acción de una enzima. Para explicarla existen dos modelos, el modelo llave cerradura y el modelo ajuste inducido. El modelo llave cerradura dice que la enzima y el sustrato son igual que una llave y una cerradura, donde la llave sería el sustrato y la enzima la cerradura. Si el sustrato no tiene la forma correcta para unirse a la enzima en el sitio activo, no habrá catálisis. Igual que una llave que no corresponda a su cerradura. ¿Ya? Y en el caso del modelo ajuste inducido, dice que el sustrato y la enzima se ajustan de manera de poder encajar en el sitio activo y poder desarrollar la reacción de catálisis. Muy bien. Ambos son aceptados, aunque este último es el que se está desarrollando en la actualidad. Bien. Su actividad depende de factores. Estos factores pueden ser la temperatura, el pH y la concentración. En el caso de la temperatura, todas las enzimas pueden desarrollar sus reacciones a una temperatura óptima. A medida que nosotros vamos aumentando la temperatura, la actividad de la enzima también aumenta, hasta que se llega a la temperatura óptima y si seguimos aumentando la temperatura, la enzima se va a desnaturalizar. ¿Cómo se desnaturaliza una enzima? Igual que una proteína. Rompiéndose las interacciones que permiten la formación de la estructura terciaria. Interacciones de puentes de hidrógeno, puentes de sulfuros, puentes eléctricos, puentes o interacciones hidrofóbicas. Esas se rompen y la forma terciaria de la proteína, en este caso la enzima, cambia drásticamente y su actividad enzimática también, ya que el sitio activo pierde su forma original. ¿Ven? En el caso del pH, también las enzimas tienen pH óptimo para su actividad. Algunas pueden actuar a un pH muy bajo, como el caso de las pepsinas. Las pepsinas son unas enzimas que degradan a las proteínas que nosotros consumimos en la alimentación, como por ejemplo de la carne. Las pepsinas son segregadas desde las glándulas de las paredes de nuestro estómago. Ahí se unen a las proteínas y comienzan a romperlas. Su acción óptima es al pH de 1, 1,2 que es el pH típico de nuestro estómago. Si está un pH mayor, disminuye su eficacia y su actividad. En cambio, hay otras proteínas que degradan, hay otras enzimas que degradan a las proteínas, perdón, que son llamadas tripsinas. Estas son segregadas desde el páncreas hacia el duodeno, la primera fracción del intestino delgado, y ahí el pH es un pH básico, un pH alcalino cerca del 8, y es el pH óptimo para que puedan actuar estas otras enzimas y sigan degradando a estas proteínas o a los péptidos que se formaron en el proceso anterior. ¿Ven? Qué interesante, ¿no? Hay enzimas que pueden desarrollar procesos de degradación y que son clave para nuestras acciones, nuestras actividades, nuestro bienestar físico y de salud. ¿Ven? En el caso de la concentración, hay que considerar que puede ser analizada según aumenta la concentración de la enzima, manteniendo la concentración del sustrato, y mientras aumenta la concentración de sustrato, manteniendo constante la concentración de la enzima. En el caso de que aumente la concentración de la enzima, la velocidad siempre va a ir aumentando. En cambio, en el caso de que aumentemos la concentración de sustrato, manteniendo constante la concentración de enzima, la velocidad va a aumentar en la primera parte de la reacción y luego se alcanza la velocidad máxima y aunque agreguemos más sustrato y más sustrato, no podremos aumentar más la velocidad. Se ha dicho que la enzima se encuentra saturada. ¿Quieren saber más acerca de eso? Entonces revisen este otro link. Muy bien, continuemos. Muchas enzimas necesitan de los llamados cofactores enzimáticos para poder desarrollar su reacción de catálisis. ¿Han escuchado que nos dicen muchas veces tienes que comer alimentos ricos en vitaminas, alimentos que tengan alto contenido de minerales? ¿Por qué? Porque justamente estas sustancias son ejemplos de cofactores enzimáticos. Si estos cofactores no están unidos a la enzima, la enzima no podrá desarrollar el proceso de catálisis. En el caso de las vitaminas, estamos hablando de cofactores orgánicos. Las vitaminas son biosintetizadores de las llamadas coenzimas, como el NADH o el FADH2, que se unen al sitio activo de la enzima y permiten el desarrollo de las reacciones de óxido de reducción. En el caso de los minerales, ahí podemos mencionar elementos químicos como el hierro, como el cobalto, ya como el cobre. Son inorgánicos y también se unen al sitio activo de la enzima para generar la catálisis. Como les dije, si no están presentes, nuestra acción enzimática no va a desarrollarse a esa misma velocidad, incluso no se va a anular completamente. ¿Ya? Por eso que es tan importante una buena alimentación. La actividad de la enzima también depende de la presencia de unas sustancias químicas llamadas inhibidores. ¿Ya? Existen inhibidores irreversibles, irreversibles. La diferencia está en que los irreversibles son aquellos en que el inhibidor se une al sitio activo de la enzima, formando un enlace covalente que impide que vuelva a separarse la enzima del inhibidor. ¿Ejemplos? Hay muchos. Hay algunos que son bastante negativos, mientras que otros pueden ser muy beneficiosos para nuestra salud. Por ejemplo, está el caso de los gases neurotóxicos. Los gases neurotóxicos como el gas salino, el gas mostaza, son sustancias químicas que se unen al sitio activo de las enzimas que catalizan la formación de los neurotransmisores. Y si las enzimas no catalizan esa reacción, los neurotransmisores simplemente no van a formarse. Y si no hay neurotransmisores, nuestras neuronas no van a poder secretarlos y generar la sinapsis celular y no va a haber comunicación. Vamos a querer correr y no vamos a poder. Vamos a querer movernos y no vamos a poder movernos. Incluso va a detenerse nuestro ritmo cardíaco hasta un paro cardiorespiratorio, por ejemplo. Pero hay algunos que tienen un uso bastante importante para mejorar nuestra salud, como es el caso de la aspirina o los antiinflamatorios. Estas sustancias se unen al sitio activo de las enzimas que catalizan la formación de las prostaglandinas. Las prostaglandinas son moléculas asociadas a la inflamación y al dolor y se forman cada vez que el ácido araquidónico reacciona para poder sintetizarla a través de las enzimas. Si la enzima está unida a un inhibidor, el ácido araquidónico no podrá formar la prostaglandina y si no está en la prostaglandina no habrá inflamación y no sentiremos el dolor. Otro ejemplo muy interesante de los inhibidores irreversibles son los metales pesados como el mercurio, el plomo, que se unen también a las enzimas generando graves problemas. Bien, en el caso de los reversibles están los inhibidores competitivos, los no competitivos y los acompetitivos. ¿Cuál es la diferencia? Que los competitivos son inhibidores en los que el sustrato compite con el inhibidor para encontrarse con el sitio activo y si aumentamos la concentración del sustrato, éste le puede ganar al inhibidor y poder competir con él hasta poder formar la unión con la enzima. En el caso de los inhibidores no competitivos, éstos se unen en un lugar distinto del sitio activo de la enzima, pero al unirse a ese lugar diferente cambian la forma del sitio activo y disminuye la interacción o la fuerza de unión con el sustrato original. Y así la actividad de la enzima disminuye drásticamente. En el caso de los inhibidores acompetitivos, son aquellos que se unen a la enzima cuando la enzima está unida al sustrato en el sitio activo. Sólo ahí se unen y cambian también la estructura tridimensional del sitio activo, rompiendo las interacciones de los aminoácidos catalíticos que están ahí y ya no vamos a tener la formación de un producto. Eso ocurre con los inhibidores de tipo reversible. Se llaman así porque no forman el enlace covalente y pueden separarse de la enzima. ¿Ven? Las enzimas se clasifican según las reacciones que catalizan. Por ejemplo, están las isomerazas. Las isomerazas catalizan reacciones en que una molécula cambia la posición de algún grupo funcional y se transforma en una molécula con el mismo número de átomos y el mismo tipo de átomos, pero diferente estructura. A eso se le llaman isómeros. Las hidrolazas son aquellas que rompen enlaces químicos ayudadas por el agua. Un ejemplo muy interesante de hidrolazas son las enzimas que catalizan la degradación de la lactosa. La lactosa es el azúcar que viene en la leche. La lactosa está formada por dos moléculas, la glucosa y la galactosa. Cuando ésta se une al sitio activo de la enzima lactosa la hidroliza formando dos moléculas que posteriormente son utilizadas en el metabolismo de los carbohidratos. Pero si no lo hace, la lactosa sigue su tránsito por las vías digestivas hasta llegar al intestino grueso donde son recibidas con mucha alegría por nuestras bacterias. ¿Por qué? Porque es azúcar que llega hacia ellas y con ellas pueden formar un proceso de fermentación, lo que no es muy positivo para nuestra salud. A esas personas se dice que tienen intolerancia a la lactosa. ¿Ven? ¿Cómo influyen las enzimas en nuestra vida? Son sustancias muy importantes. Las otras son las llamadas óxido reductasas. Estas catalizan reacciones de óxido reducción. Típicas reacciones que ocurren en los procesos metabólicos. Después tenemos las ligazas que rompen enlaces. Las transferazas que transfieren grupos entre moléculas. Y las ligazas que unen otras moléculas para formar algunas más grandes. ¿Ven? Esto entonces es el análisis general que hemos querido compartir con ustedes aquí en Ciencia SOS. Quizás comiencen a entusiasmarse con este fascinante mundo y puedan adentrarse aquí en la bioquímica. Una unidad, un estudio, una parte de la ciencia que para mi gusto es extraordinariamente interesante y bonita. Lo estamos viendo entonces en otro capítulo de Ciencia SOS. Adiós.